El Laboratorio de Ciudades pertenece a la visión de vivienda y desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestra misión es promover la experimentación de las ciudades de la región, de América Latina y el Caribe, para ayudarlas a encontrar soluciones nuevas a desafíos urbanos comunes. Específicamente en Montería, Colombia, lo que se hizo fue desarrollar una propuesta que ayude a aterrizar ideas alineadas a la estrategia de biodiversidad de Montería. Es así que en el marco de renovación urbana del centro de la ciudad, en conjunto con la alcaldía, se acordó en trabajar en la calle 36, integrando conceptos de movilidad sostenible, urbanismo participativo y soluciones basadas en la naturaleza, que en conjunto fortalecerían el rol de conexión ecológica entre los ecosistemas ribereños del río Sinús y el tejido urbano, pero al mismo tiempo mantener esa vocación comercial tan característica de esta calle. Este proceso dinámico, basado en el trabajo en red y la colaboración, tiene como resultado proyectos de transformación urbana sostenible y espacios públicos cada vez más inclusivos y diversos. Para llevar a cabo la virtualización de la calle 36 en Montería, se conformó un equipo local, es decir, un equipo global localizado en Buenos Aires y un equipo local situado cerca de Montería. Esta complementariedad de saberes entre los equipos es lo que permitió enriquecer las tareas de la misión y sus desafíos. Este proceso de participación contó con por lo menos 255 participantes en todas las actividades, desde instituciones interesadas en temas ambientales de diseño, instituciones de gobierno, sector académico, pero especialmente habitantes de la calle 36, y tuvo un especial enfoque en el cuidado ambiental y en el cuidado de las especies de fauna y flora de la ciudad en el marco de pensar a Montería como una biodiversidad. Lo que hicimos fue una especie de co-creación, que dividían cuatro momentos con el bien de recoger de la comunidad los verdaderos intereses que se requerían para este espacio. En una primera instancia hicimos una contextualización de esos términos como biodiversidad o los elementos que queríamos desde la consultoría y desde la administración. En una segunda instancia ya empezamos a trabajar en el contexto exacto, dividido incluso por comunidades, y con ellos hicimos tres talleres diferentes donde recogimos todas las ideas y las extensiones. Nosotros nunca hicimos una sola raya antes de esos talleres. Y de ahí ya, en una tercera etapa, hicimos una devolución a ese segundo proceso y les entregamos ya a ellos unas ideas, unas intenciones, unos objetivos, que finalmente en un cuarto encuentro se validaron y se retomaron para que terminará de consolidarse este proyecto de co-creación con todos los participantes de esa calle. Por un lado, analizamos e investigamos tendencias de innovación a nivel internacional. Por otro lado, conectamos actores y ciudades relevantes para promover la experimentación urbana. Y por último, promovemos la aplicación de procesos de experimentación para ayudar a ciudades específicas con desafíos específicos a través de pilotos. Este es un proyecto que busca regalarle a la ciudad un espacio con una imagen comercial revitalizada, donde el componente natural tanto de Fomber como de Fomber ha dado un papel importante en las dinámicas sociales del espacio público y donde cualquier ciudadano puede ir y disfrutar de actividades recreativas, contemplativas, comerciales, en zonas totalmente cobijadas de sombra. La ocasión de zonas verdes en la calle 36 me parece fantástica. En este clima necesitamos espacios donde las personas puedan circular libremente y estando un poquito más frescas, poder caminar tranquilamente, que tengan espacios para los peatones y que puedan tranquilamente estar frescos y poder disfrutar de la naturaleza. Gracias.